En el siguiente video, les compartimos 10 tendencias modernas que serán las protagonistas de la decoración de las cocinas y los baños en 2025. Empecemos con las 5 tendencias para la cocina. Utilizar vitrinas. En 2025, las vitrinas en las cocinas se convertirán en una tendencia cada vez más popular, destacando por su diseño espectacular y funcionalidad elegante. Vitrinas grandes de fresno olivato son soluciones de almacenamiento que no solo cumplen una función práctica, sino que también aportan una estética sofisticada y ligera al espacio. Estas vitrinas permiten exhibir la vajilla, listalería y elementos decorativos de manera organizada y atractiva. Puede ser un diseño que se caracterice por la ausencia de rieles en las puertas correderas de vidrio ahumado, lo que ofrece una apariencia limpia y moderna. La iluminación integrada, realzando la presentación de los objetos almacenados y creando un ambiente acogedor y elegante en la cocina. Incorporar madera. El próximo año, los muebles de madera se reafirmarán como una tendencia clave en las cocinas modernas, ofreciendo una combinación perfecta de calidez, funcionalidad y estilo. La madera, con su belleza natural y versatilidad, aporta una sensación acogedora y orgánica al corazón del hogar. Los acabados en tonos claros y naturales, así como los barnizados en tonos oscuros y profundos, permiten adaptarse a diferentes estilos de diseño, desde lo rústico hasta lo contemporáneo. Además, la incorporación de madera en elementos como gabinetes, islas y estanterías no solo mejora la estética de la cocina, sino que también añade durabilidad y un encanto atemporal. La tendencia de 2025 también verá innovaciones en el tratamiento y la sostenibilidad de la madera, garantizando que estos muebles no solo sean hermosos, sino también respetuosos con el medio ambiente. Espacios multifuncionales. En 2025, las cocinas se transformarán en espacios multifuncionales diseñados para facilitar la convivencia y el tiempo en familia. Este enfoque renovado no solo amplía el papel de la cocina como un lugar para preparar alimentos, sino que también la convierte en un centro social y versátil. Los diseños más modernos incorporarán soluciones domóticas avanzadas que permiten ajustar la iluminación, la temperatura y la música según el momento del día o la actividad que se realice. Así, la cocina puede transformarse fácilmente de un espacio para cocinar y comer a un área para relajarse o celebrar reuniones. Las integraciones tecnológicas también ofrecerán la posibilidad de programar y controlar estos ajustes a distancia, mejorando la comodidad y adaptabilidad del entorno. Esta evolución convierte a la cocina en un lugar más dinámico y adaptado a las diversas necesidades de los hogares contemporáneos, fomentando una experiencia de vida más conectada y armoniosa. Lámparas de techo. En 2025, la incorporación de lámparas de techo en las cocinas se consolidará como una tendencia esencial, no solo por su funcionalidad, sino también por su capacidad para transformar el ambiente del espacio culinario. Las nuevas lámparas de techo están diseñadas para ofrecer una iluminación eficiente y bien distribuida que maximiza la visibilidad en áreas de trabajo, como las encimeras y las islas de cocina. Los diseños innovadores incluirán desde estructuras geométricas y minimalistas hasta opciones con acabados en materiales como el acero inoxidable y el vidrio esmerilado, que complementan tanto cocinas modernas como tradicionales. Además, muchas de estas lámparas integrarán tecnología de iluminación ajustable, permitiendo personalizar el brillo y la temperatura de la luz para adaptarse a diferentes momentos del día o actividades. Papel pintado. En 2025, el papel pintado se destacará como una tendencia clave en la decoración de cocinas modernas, ofreciendo una forma innovadora de añadir texturas, patrones y colores que transforman el ambiente culinario. Este recurso decorativo permite personalizar las paredes con diseños únicos, desde patrones geométricos audaces hasta motivos florales delicados, adaptándose a diferentes estilos y preferencias. Para mantener la funcionalidad en áreas propensas a salpicaduras de grasa y humedad, se recomienda complementar el papel pintado con un frente de encimera del mismo material, creando una protección efectiva que prolonga la durabilidad y facilita el mantenimiento. Ahora, continuamos con las 5 tendencias para los baños en el 2025. Piedra natural. La piedra natural se posiciona como una de las principales tendencias para baños en 2025 debido a su elegancia innata, belleza temporal y durabilidad excepcional. Este material versátil puede ser utilizado en muebles de lavabo, como encimeras y lavabos esculpidos, proporcionando un toque artesanal y sofisticado que transforma el baño en un espacio lujoso. Asimismo, el revestimiento de paredes y suelos con mármol, granito o pizarra añade texturas y patrones únicos, creando una estética visualmente impactante y coherente con un diseño contemporáneo. La durabilidad de la piedra natural asegura que los baños no solo se vean impresionantes, sino que también resistan el paso del tiempo y el uso diario, manteniendo su belleza y funcionalidad. Incorporar este material en duchas y bañeras también eleva el nivel de cualquier espacio, proporcionando una experiencia de spa en el hogar. Incorporar azulejos. En 2025, los azulejos continúan siendo una opción atemporal para baños, pero con un enfoque renovado que explora formatos pequeños y nuevas formas de instalación. Este año, veremos una preferencia por azulejos de tamaño reducido y mosaicos, que permiten crear patrones intrincados y personalizados. Los colores se diversifican, con una paleta que va desde tonos neutros y suaves hasta colores vibrantes y audaces, ofreciendo infinitas posibilidades de diseño. La instalación también se reinventa, con técnicas como el uso de azulejos en disposición vertical, en espiga o con formas geométricas complejas, aportando dinamismo y originalidad. Esta tendencia permite transformar cualquier baño en un espacio único y muy personal, donde la creatividad y la individualidad son protagonistas. Negro mate para la grifería. El uso de grifería en negro mate en los baños de 2025 se destaca por su capacidad de añadir un toque de elegancia y modernidad a cualquier espacio. Este acabado, con su textura suave y delicada, complementa perfectamente lavabos de piedra natural y azulejos de colores claros, creando un contraste visual atractivo y sofisticado. La grifería en negro mate no solo aporta un aspecto contemporáneo, sino que también ofrece una durabilidad excepcional gracias a la innovadora técnica de fijado de color mediante el proceso de deposición en fase vapor. Este proceso no solo garantiza un acabado metálico resistente, sino que también dota a los grifos de propiedades antigüellas, manteniendo su apariencia impecable y libre de manchas con el uso diario. Muebles de color. En 2025, los muebles de lavabo de color se convertirán en una tendencia destacada en los baños modernos, ofreciendo una alternativa vibrante y sofisticada a los tonos neutros tradicionales. Los diseños depurados en tonos fríos como verdes y azules oscuros, especialmente con acabados mate, se integran perfectamente en baños contemporáneos, aportando un toque de frescura y elegancia. Estos colores añaden profundidad y carácter al espacio, también crean un ambiente calmante y relajante, ideal para el refugio personal que representa el baño. Además, los muebles de lavabo en estos tonos fríos contrastan maravillosamente con los elementos de piedra natural o las griferías en negro mate, creando una combinación visualmente armoniosa y moderna. Papeles y murales en el baño. Utilizar papeles pintados y murales en el baño es una tendencia que aporta estilo y personalidad a este espacio, tradicionalmente relegado a diseños más simples. Desde diseños geométricos y abstractos hasta motivos florales y naturales, hay una amplia variedad de papeles pintados que pueden satisfacer todos los gustos y estilos. Estos revestimientos ofrecen una forma sencilla y efectiva de transformar el baño, creando un ambiente único y sofisticado. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para más notificaciones. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.